¡Casa Bonita! ¡Vengan, chicos! ¡Oh, genial! ¡Miren esto! ¡La Cueva del Negro Park! ¡Wow! ¡Clavadistas! ¡Más zapapillas aquí! ¡No te invitaré, Carmen! ¡No irás! ¡No! 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 ¡Casa Bonita! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Carajo! ¡Tengo que hacer que me invite! ¡Tendré que empezar a tratarlo bien! ¡Eh, Kyle! ¡No es eso, Carmen! ¿No es qué? ¡Eso no es ser bueno! ¡Eso es ser hipócrita! ¡No entiendo la diferencia! ¡Sé que no! Primaria de South Park ¡Jimmy! ¡Ey, Jimmy! ¡Espera! Oye, necesito un consejo ¡Claro, Eric! ¿Cuál es el problema? Pues todos te quieren, Jimmy Te llevas bien con la gente Y quiero que me enseñes a ser bueno con la gente La idea es no solo actuar bien, Eric Sino ser bueno de corazón Bien, ¿y cómo se es bueno de corazón? Verás, parte de ser bueno es hacer que otros se rían El mejor modo es contar con un chiste o un anécdota O un anécdota Antídoto ¿Como cuál? Bien, prueba esta, a ver Knock, knock ¿Quién es? Ingmar Berman Ahora dices, ¿Igmar Berman quién? Toma, Jimmy, ¡toma! Y no vuelvas a hablar mal de Kyle otra vez Kyle es mi amigo Y si vuelves a repetir que tuviste sexo con su madre Te mataré a golpes, ¿me oyes? Oh, Kyle ¡Ey! ¿Crees que golpear a un niño impedido está bien? ¡Eh! ¡Eh, Kyle! Knock, knock Knock, knock, Kyle Sí, a Casa Bonita este sábado ¡Guau! ¡Nos vamos a divertir! Sí, será genial Nosotros cuatro ¡Uh! ¡Hey, Kyle! ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Cómo tratarás de que te invite a Casa Bonita esta vez? No haré nada más Sé que ya has invitado a Butters Oh, pues sí lo hice Bien, Kyle Sinceramente Nunca quise hacerte sentir que no eras nadie para mí Sé que peleamos mucho Pero también tenemos muchos gratos recuerdos en común tú y yo Y tal vez eso no nos hace muy amigos Pero sí es algo Y... Bien Quiero que... Que no hayan rencores Aún no te invito a Casa Bonita Lo sé, Kyle Hasta luego Suscríbete 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 al canal de Comedy Central ¡Suscríbete al canal de Comedy Central! ¡Suscríbete al canal de Comedy Central!